Hoy vamos a ver cómo podemos hacer que un vídeo de YouTube se repita. Es decir, a veces en clase queremos poner un vídeo, pero luego sabemos que va a empezar otro diferente y no conocemos cuál es. Lo que podemos hacer en ese sentido es que el vídeo se repita como en bucle. Nos pondremos encima del vídeo que queremos, le daremos al botón derecho y la primera opción que nos sale ya es la de bucle. Si pinchamos, ponemos el vídeo y veremos que cuando está llegando al final lo que hace es volver a empezar directamente. Y si vuelve hacia el final, vuelve a empezar. Si no queremos que siga en bucle, lo quitamos y ahora cuando está llegando al final veremos que ya cambia. Como veis, con ese mismo botón derecho también podemos copiar el enlace del vídeo e incluso, algo que ya habíamos visto en un vídeo anterior, copiar el enlace del vídeo desde el minuto en el que nos encontremos. Además de otras opciones que podéis ver ahí mismo. Espero que esto os resulte de utilidad. Muchas gracias. Gracias.